Están produciendo que se puedan producir en el rescate del Niño Yulen en Totalán, en Málaga. Las primeras estimaciones decían que hoy ya estaría terminado el túnel vertical, pero que Cibiacano el terreno lo está poniendo muy complicado. Sabemos cuánto pueden tardar en terminar el túnel vertical y la galería posterior. Pues a ver eso, Hilario, es tan complicado como combatir ese terreno. La principal dificultad sigue siendo esa orografía, así lo decíamos desde el primer día, pero es que ahora también es la impaciencia, unos plazos que van cambiando a medida que se van encontrando nuevas dificultades. Para que se hagan una idea, un cálculo aproximado, en un primer momento nos dijeron los ingenieros que si no surgían nuevas complicaciones se tardarían unas 15 horas aproximadamente en trazar esa galería en paralelo al pozo vertical de unos 60 metros de profundidad. Pues bien, eso fue el sábado al mediodía, cuando comenzaron las perforaciones, han pasado ya dos días y todavía les quedan 5 metros para alcanzar ese tope, esos 60 metros de profundidad. Hoy sin duda está siendo un día muy largo por esa impaciencia, porque las máquinas nos dicen que se están encontrando esa máquina perforadora con muchos inconvenientes. Han tenido que pararla esta mañana para llevar a cabo una especie de revisión, para reajustarla. Y otro dato muy importante que acabamos de conseguir también, nos contaban unos ingenieros que están trabajando en ese equipo de más de 300 personas que hay ahí arriba, que este tipo de perforaciones jamás se habían producido con semejante diámetro a más profundidad de 40 metros. Y sin embargo ahora se prevé alcanzar 20 más, es decir, 60. Complicadísima, evidentemente, esta perforación, gracias Cecilia, pasa el tiempo, aumentan los nervios, aumenta la tensión en el último trabo, esos últimos 3 metros horizontales los van a escapar a mano un grupo de mineros de Asturias. Blanca Terri y ellos van a ser los primeros en llegar hasta el Niño. Sí, una vez que terminen de encamisar ese túnel vertical, procederán a introducir una cápsula metálica que permita a los mineros especialistas llegar al final del túnel y poder construir esa galería horizontal. Lo harán manualmente a pico y pala para conseguir recorrer esos pocos metros que los separan del pequeño. Gracias Blanca, especialmente complicados estos últimos minutos de la operación, en estas últimas horas, vamos a ver con todo detalle exactamente cómo va a ser esta operación. Bueno, de momento, Hilario, lo que hay que decir e insistir es que en las últimas horas se está complicando y sobre todo se están ralentizando mucho los trabajos, sobre todo por la naturaleza de ese terreno, por esa roca dura, ese material extremadamente sólido que está costando mucho trabajo ser perforado. Pero vamos precisamente a comenzar con esta imagen, porque creo que es muy gráfica y sirven para que nos hagamos una idea de, en primer lugar, el pozo por el que habría caído el pequeño Yulen, es este que vemos aquí, mucho más pequeño, ya saben, ese diámetro de apenas 25 centímetros, y con una distancia de unos 4 o 5 metros aproximadamente, en paralelo la galería que está siendo perforada en las últimas horas a toda prisa, a contrarreloj. Y ahora vamos a avanzar y vamos a ver la sección de ese pozo para entender exactamente los trabajos que están haciendo. Les pido a mis compañeros que avancemos, aquí lo vemos muy claramente. Recuerden, bueno, por un lado, este sería el pozo más estrecho, recuerden que se estima que Yulen estaría una cota por debajo de los 71 metros, con ese tapón de tierra que ha dificultado el trabajo en los primeros momentos, y este es el pozo, la galería paralela que se está trabajando y en el que se está tratando de horadar cada vez más profundo. ¿Para qué? Para llegar hasta los 60 metros. Esta mañana tuvieron que parar los trabajos durante aproximadamente una hora, precisamente porque la perforadora no podía seguir avanzando, se quedó en unos 53 metros, y lo que en teoría iba a ser mucho más rápido, en la jornada de hoy, está siendo un trabajo verdaderamente duro, verdaderamente lento, apenas medio metro aproximadamente se ha avanzado, por ejemplo, en las dos últimas horas, como hace nada, unos minutos, el expediente de Marlaska nos apuntaba y nos confirmaba nuestro compañero del diario Sur, Juan Cano. A medida que van trabajando más profundidad, la máquina pierde cierto rendimiento. Tanto es así, que un dato que nos puede servir un poco para ilustrar esa dificultad es que entre las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde estaba en una cota de 54 metros y medio, y a las 5 y media estaban en 55, habían ganado solamente medio metro. Ahí nos contaba Juan Cano esa profundidad, que se ha alcanzado en las últimas horas, ya les digo, un trabajo muy lento, pero vamos a entender o a tratar de entender cómo va a ser esa segunda fase, porque por ese túnel, insistimos que tendrá que llegar hasta una cota de 60 metros, faltan apenas 5 metros, pero insistimos, el trabajo es muy lento y muy complicado, por ese túnel paralelo, esa galería vertical, va a descender esta jaula que están viendo, es la jaula que se ha hecho exprofeso por dos herreros precisamente de la zona y bajo el control técnico del consorcio de bomberos de Málaga, y por la que van a descender estos 60 metros, insistimos, dentro de esta jaula los mineros de la brigada de rescate, porque ellos en última instancia van a ser quienes bajen, ahora vamos a verlo en el siguiente grafismo, y hagan ese túnel horizontal, pero vamos a ver con más detalle precisamente esa jaula, una jaula que pesa 300 kilos, que tiene una altura de 2 metros y medio, que tiene una capacidad de soportar 1.600 kilos, pero atención al diámetro, desde luego es un trabajo claustrofóbico y un trabajo muy complicado para expertos como esta brigada de mineros que van a proceder al rescate, un diámetro de apenas un metro, poco más de un metro, en principio van a ser dos hombres los que desciendan en esta jaula, van a descender, como digo, de dos en dos, y bueno, lo van a hacer en turnos de media hora. Precisamente creo que tenemos unas imágenes de cómo esos mineros, esos expertos que vienen de Asturias, ahora vamos a hablar en profundidad de ello, ahí están viendo, probaban esa jaula que va a bajar por ese túnel de 60 metros. Fíjense precisamente cómo intentaba alguno de los técnicos explicar, para que nos hiciéramos una idea cómo van a ser esos trabajos. El relleno se hace para fijar la tubería a las paredes, para que no esté moviéndose. Los laterales. Los laterales, sí. Fíjense, hablábamos de esos mineros, es la Brigada de Salvamento de Mineros de Asturias, es un grupo formado por 12 mineros expertos, concretamente ya les digo, hasta Málaga han viajado 8, están expertos, están instruidos para hacer rescates de estas características, y fíjense, hablamos de esa cápsula, esa cápsula que va a bajar hasta los 60 metros, y ahí es donde empieza el trabajo de los mineros, porque van a tener que cavar esos 4 metros que separan una galería de la otra, van a cavarlo, como ven, con cierta inclinación, cierta pendiente hacia arriba, ¿para qué? Bueno, precisamente para que el material que vaya lentamente extrayendo pueda caer hacia abajo y vaya acumulándose en la parte baja de este pozo, de esta manera no hay que sacar toda esa cantidad de material. Pero vamos a ver unas imágenes para hacernos una idea de lo penoso, lo arduo que va a ser ese trabajo, estas imágenes que están viendo son de un túnel muy parecido, por el que van a tratar de acceder al punto donde esperan encontrar al pequeño Yulen. Para que se hagan una idea, es una galería como están viendo justo en esa imagen, que no tiene más allá de un metro, un metro con 20 de ancho, las condiciones para respirar son muy duras, pero insistimos, son verdaderos expertos, hay que tener 16 años de experiencia en la mina y una formación técnica muy importante para trabajar ahí, van a ser ellos quienes abran esa galería para que luego los bomberos puedan sacar a Yulen, cuando finalmente lo encuentren. Fíjense porque esta mañana nos contaban también sobre el terreno, pues el grado de conocimiento que tienen estos mineros y de experiencia en rescates como este. Esa labor de bajar en esa jaula con todos los equipos, de preparar la ventilación de la galería y de trabajar en unas circunstancias claustrofóbicas de un metro por un 90, es algo que los mineros están acostumbrados a hacer y que están deseando empezar ese trabajo. Labor incansable de los técnicos sobre el terreno que no paran de trabajar, pero también tremenda la oleada en las últimas horas de solidaridad con Yulen y con su familia. Javi Fuente. Gigantesca. España entera te espera, Yulen. Es el mensaje, por ejemplo, de famosos como Alejandro Sanz. La Guardia Civil también intenta mantener el ánimo de todas las personas que están trabajando in situ y las asociaciones de vecinos también de la localidad malagueña del Palo. Detalles que se están viviendo con bastante emoción, como ayer en el campo de fútbol del barrio. Fuerza Yulen, los futbolistas dedicándole los goles con mensajes en las camisetas. Cada rincón del barrio se está convirtiendo en un foco de ánimo, en un foco de apoyo al pequeño y a la familia. Todo el mundo quiere arrimar el hombro con este tipo de regalos y también con muchísimos alimentos y víveres que se están recogiendo en los barrios de Málaga para llevarlos a Totalán para que no desfallezca ningún miembro del equipo de rescate. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!